El fútbol apasiona al porteño al nacido en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Apasiona más si juega Boca Juniors. Buenos Aires en fin de semana resume en espectáculos y deporte el exigente gusto de sus habitantes. A Milton Melgar padre y al hijo, fue la única mascota admitida en el estadio de Boca. No se permiten mascotas, pero sí Melgar se dio el lujo de llevarlo a su hijo. Y adviertan ustedes, todos los fotógrafos tras de Milton Melgar, vamos a dejar intencionalmente el sonido ambiente para que usted advierta cuánto quiere la hinchada de Boca a Milton Melgar. Cuánto aprecia a nuestro futbolista, al grito de boliviano boliviano y el bolita no se va, la hinchada boquense le dio el toque de emoción a los minutos previos del partido. Y adviertan cómo lo persiguen a Melgar, todos los fotógrafos. Quieren sacarse con él una fotografía, los reporteros gráficos. Vayamos a este documento histórico. 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 Es impresionante. Milton Melgar es ídolo en Boca Juniors. Lo confirma plenamente. El jugador de mayor categoría en este momento en el equipo más popular del Argentina. requerido por los fotógrafos, no solo para una fotografía, sino para que también ellos se saquen una foto con Milton Melgar. En Boca Independiente. Milto Melgar, la cámara de ATV con Nelson Bernal acompañando al boliviano José Milto Melgar Soruco, jugador de Boca Juniors. Acompañado permanentemente, el oriano por los reporteros gráficos. es el más solicitado, el más fotografiado en Boca Juniors. Ya es domingo, día de fútbol, día especial para Boca Independiente.